¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo de ver el amanecer? Hace mucho, ¿verdad? Todos los días tenemos la oportunidad de presenciar este espectáculo natural. En aproximadamente 8 minutos podemos disfrutar el paso de la noche a la mañana. Buenos días desde la cima del volcán sudoeste. Hoy nos encontramos en la bahía de San Quintín, Baja California. Frente a nosotros se encuentra un paraíso natural único, un sitio en el que podrás adentrarte a diferentes hábitats como las dunas costeras, volcanes, el matorral costero o el intermarial rocoso. En esta miniserie te explicaremos por qué vale la pena conservarlo y te guiaremos por un sendero en el que descubrirás que la península de Baja California es un sitio inigualable. Hoy exploraremos y celebraremos juntos los humedales. Vamos a detenernos aquí por un momento. Los humedales, tradicionalmente considerados como terrenos baldíos o focos de enfermedades, son esenciales para la humanidad. Y para algunas especies de flora y fauna, este sitio es su hogar y su única esperanza de vida. Los humedales son zonas terrestres que se inundan de agua de manera permanente o temporal. Son ecosistemas muy importantes para la biodiversidad, pues permiten que cientos de animales se alimenten, refugien y se reproduzcan. Nos ofrecen muchos servicios y beneficios. Purifican el aire que respiramos, disminuyen el efecto invernadero, resguardan nutrientes y equilibran el nivel del agua, evitando inundaciones, protegiendo la zona costera. Además de todo esto, son un sitio perfecto para desconectarnos de la vida acelerada y contemplar la naturaleza. Los distintos ecosistemas prósperos del planeta pueden parecer permanentes, pero en realidad son muy vulnerables. Los humedales pueden convertirse en sitios sin vida. ¿Qué es lo que los hace fuertes y resistentes? La respuesta es su biodiversidad. ¿Y por qué es que con tantos beneficios y siendo tan importantes están desapareciendo? Desde 1900 ha desaparecido el 64% de los humedales del planeta. Y los que aún existen se están degradando. Los humedales enfrentan grandes amenazas, como la extracción de sus recursos, la contaminación, el relleno artificial para construcciones, los desechos de las industrias. Todo esto contribuye a la alteración de su entorno y la pérdida del hábitat. ¿Has visitado los humedales de tu comunidad? ¿Has visitado los humedales de tu comunidad? En México existen 142 sitios Ramsar, humedales protegidos a nivel internacional por su gran importancia. En Baja California se encuentran el corredor costero La Asamblea en el Mar de Cortés, la Isla Raza en el Mar de Cortés, la Bahía de San Quintín, el estero de Punta Banda y la Laguna Hanson en el Parque Nacional Constitución. Los humedales de San Quintín son un sitio de gran importancia para algunas especies de aves amenazadas y en peligro. Como por ejemplo el rascón picudo californiano, la polluela negra, el charrán mínimo, el gorrión sabanero, la perlita californiana norteña, el chorlo nevado occidental, y algunas otras especies de aves. Además de las aves y otras especies de animales, existen diversas plantas endémicas, es decir, que solo se encuentran aquí. Los prados de plantas marinas y de vegetación de marisma son los mejores conservados de todos los existentes en las lagunas costeras de Baja California y proveen alimento y refugio. Si visitas el humedal, puedes identificar algunas de estas plantas de suma importancia para el hábitat, como son los pastos marinos. Esta especie, es ostera marina, es una especie predominante. Forman praderas a lo largo de la bahía y es un alimento muy importante para muchas especies de aves. La salicornia crece en las salinas costeras, es una planta muy fácil de identificar. Algunas especies son comestibles y son utilizadas en la gastronomía para crear platillos únicos. También una planta muy bonita, que seguramente no te imaginabas que crecía aquí, es la lavanda marina. Te invitamos a registrar todas tus observaciones en la aplicación naturalista y contribuir a la ciencia ciudadana. Sin olvidar a los más pequeños, también los humedales son un hogar de millones de insectos que comen, descomponen y reciclan los nutrientes para crear un suelo rico. Un paraíso repleto de especies interconectadas, cada una le da estabilidad a la siguiente. Cuando una especie tiene una baja población, es decir, que existen muy pocos ejemplares o que están disminuyendo, se vuelven mucho más vulnerables y propensas a extinguirse, principalmente por la pérdida de hábitat, enfermedades y cambio climático. Si una especie desaparece, le da inestabilidad a toda la interconexión natural del sitio. Esto convierte a los humedales en un organismo clave del que muchos dependen para sobrevivir. ¿No son suficientes razones para protegerlos? ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Te invitamos a descubrirlos, visitarlos, conoce los sitios cercanos a tu localidad. Comparte lo que sabes con tus familiares y con tus amigos. Organiza o únete una limpieza. La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso adecuado de los humedales. Es el único tratado mundial que se centra en un único ecosistema. El 2 de febrero de 1971 se conmemora la fecha en la que se creó esta convención. Gracias al trabajo colectivo entre la CONAM, el Gobierno del Estado y Terra Peninsular, existen hoy tres áreas naturales protegidas en San Quintín. Además de ser considerado un humedal de importancia internacional, San Quintín cuenta con la primera área natural protegida estatal en Baja California. Este 2 de febrero, además de celebrar el Día Internacional de los Humedales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas certificó como área destinada voluntariamente a la conservación a la Reserva Natural Estatal San Quintín. Estén. Meten. Estén. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles